¿Estás con el capo? Te voy a maestrizar el Hotel City Reservé en Las Vegas con Inworld Estamos acá en el Jarras Vamos a prender más luciernas ¿Qué estás Arnaldo? Guachavista A ver si se ve bien Guachavista Ahí se ve el Treasure Island del otro lado En modo groso Este está justo enfrente del Caesar Palace Guachavista Esta es la habitación Citix Guachatelix Todo guacho Todo guacho Bañecito Todo guacho Me conés esto Bueno Estás con el capo Para echarte un garco Ahí La duchita Bueno, está modernito Acá tenés chapú Acá tenés, viste, el Closet Está bueno, así te digo modernito Tranqui Alta tele Alta tele Para mandarte unos juegazos Así que Quería maestrizar Ahora me voy a encontrar con Inworld Vamos a estar filmizando Listo capo Esta fue la habitación City De Las Vegas Estás con el capo Estamos con Inworld pasándola mal Pasá platazos Porque estamos sirviendo los chones Ya nos midan mal Mostrísame Inworld Está la situación Acá tenés la parte hacia aquí Dicha, vamos Acá tenés pata de pato Pata de pato ¿Qué es el punto? Y ese es El morro Cerno Cerdo Cerdo Este es todo con platos chiquititos Acá tenés atún Atún rojo Y crudo Viste, zarpado Que es poque Que es con arroz Acá tenés tu propia sopa Viste Esta sección Acá tenés chivo Pero te lo cocina un látiz Un látiz de cocina Esto está vacío Mirá Los listo Tocs Y desplugs Y desplugs Ah, vamos Y esto es de copa ¿Qué se llama? Estos son de... Son de un plin Ese plato está que explota, eh Sí, es la que ya no... Lo puedo llevar en la mano Porque no me entran más Después atacamos Después atacamos los postres Los postres Después atacamos los postres Arnaldo Y si estás con el chón Estás con el capo Te voy a mostrar los postres Arnaldo Los postres Así estamos, ¿no? Con el capo Increíble, ¿eh? Una guacho Tipo zanahorita Tipo zanahorita Este es pizza zarpado, ¿eh? Olores verdes Mirá Parece arroz Caramelos Caramelos Deja con una tortilla Y es heladazo Bastante buena la variedad, ¿eh? Mirá Thai tea, boludo Helado de Thai tea Re loco ¿No se fue en el horno? Más caramelos Más caramelos Más caramelos A ver acá Mirá Guachas tortitas Con oro, ¿no? ¿Eso no es oro? Sí Oro comestible Oro comestible Mirá Con cobertura de Oreo Las frutillas Zarpado Guachos conitos Guachos conitos Estas son las Con las tortas Viste porciones chiquititas Para que las zapan Y que más A ver Mirá Será como El nuestro O no sé Sí, es el otro Están Hay cariño Me encanta el crème brûlée Me encanta el crème brûlée Me encanta el crème brûlée Vegano, ¿eh? Viste Eso Eso Esos Pitch pobler Es como Es como Que se sienta Sí, es el otro Es como